Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a comentar esos aromas dentro del mundo de la perfumería, que sabéis que vamos conociéndolos poquito a poco, además vamos a proponer algunos perfumes que contienen esta nota, hoy vamos con un aroma muy particular, la María vamos a llamarla así, no vamos a dar una descripción específica de ella ni a enseñarla, puesto que es un tema que no le gusta, una palabra que no le gusta a YouTube y suele bloquearla, yo creo que todos sabemos sus usos y formas de cultivos y todo ese tipo de cosas de la María, por lo cual vamos a hablar directamente de su uso en la perfumería, que lo cierto es que lo que es la esencia natural de la María, por supuesto es un extracto natural, ahora bien es extremadamente caro, sobre todo porque el aceite natural lo producen empresas autorizadas legalmente para el cultivo y la extracción de esta sustancia y estas empresas suelen tener que pagar una cantidad enorme en cuestión de permisos de exportación, de cultivo y todo lo demás para ser legales, precisamente son las empresas que se dedican al cultivo de lo que es la María medicinal la que finalmente hacen el extracto y la venta de lo que son los extractos naturales también dedicados al mundo de la perfumería, pero todo este proceso e impuestos y permisos y montones de cosas son lo que hace que este extracto sea extremadamente caro a la hora de añadirlo a los perfumes, dentro de los perfumes lo cierto es que hay muy muy poquitas marcas o prácticamente ninguna marca en cuestión de perfumería comercial que haga perfumes con con María, ¿por qué? porque no es solamente el precio de esta sustancia sino también que tiene un aroma particular especial, entonces muchas veces las marcas comerciales que lo que quieren es que un producto tenga mucho éxito no se arriesgan con un tipo de aroma que saben que es para gustos especiales no todo el mundo le va a gustar pero bueno ahora después veremos las marcas y por sobre todo sí que las vamos a encontrar en algunas marcas de perfumería nicho más este tipo de aroma la sensación olfativa que nos da bueno por supuesto quien sepa cómo huele la maría sabe perfectamente el olor que va a tener y dependiendo de la forma pues puede tener un aroma más herbal más resinoso cuando está en forma de los cogollos y ese tipo de aromas de acuerdo la sensación si no lo has olido no lo has probado en un perfume es como un aroma verde muy fragrante muy aromático y cuando yo lo he dado a probar en estos perfumes a personas que no sabían el aroma que tiene les da la sensación de un aroma verde medicinal esa es la sensación por supuesto en el modo en el que está tratado de acuerdo así que ahí lo encontramos lugares en los que lo solemos encontrar en los perfumes es en la parte media de los perfumes en el corazón y de todas formas suele ser un aroma que impregna mucha parte del perfume porque es muy particular es un aroma potente y curioso muy curioso vamos ahora con los perfumes comentó flora botánica dentro de eso esa línea de perfumería comercial pero que sabemos que valenciaga es diseñador y tiene un poquito de alto precio flora botánica lo tuve tenemos la reseña en el canal eso sí no me gustó esa composición fue algo que chocó demasiado con mi olfato y no fue de mi gusto no pasa nada porque gustos los colores entonces ese ya no lo tengo y también el perfume de black afgano de nasomato es un perfume que ya no tengo pero lo probamos en lo que era esencia aceite de perfume y ahí sí que puedes encontrar ese aroma de maría y fue muy curioso como uno de los seguidores yo esa parte no la conocía me comentó que sobre todo en ese aroma de nasomato black afgano encontramos el aroma de la maría en una parte más resinosa como cuando ya se extraen los cogollos ya maduros de la planta de la maría bien ahora sí os voy a enseñar algunos de mis perfumes con esta nota tan particular bueno vamos a a empezar vamos a empezar por fraganse dubois fraganse dubois nos presentó en el año 2020 aquí lo tenemos un perfume que por supuesto la nota de maría es aquí donde cuando la he dado a probar la gente me decía primero muy elegante porque es un perfume que junta esta nota tan especial con maderas como madera de oud y madera de cedro toques muy exóticos como nuez moscada y azafrán todo esto le da un carácter pero por supuesto la nota de maría es importante y cuando yo he dado a probar este perfume algunas personas le daba esa sensación tanto elegante como de una parte aromática con un toquecito medicinal y hace sin duda que sea muy especial pero es un perfume muy muy elegante que queda fenomenal algo para salirse de lo habitual eso sin duda y es que estos perfumes son aromas muy especiales para salirte de los aromas de siempre eso por supuesto tenemos el perfume de la casa reynier que nos trae un extracto de perfume aquí su condensación de aromas es impresionante calidad a más no poder bueno pues en este perfume de la casa reynier por fans encontramos a vejique vejique está inspirado en aromas de cuba en este caso tenemos un perfume que es amaderado con esa parte aromática de la planta de maría en un conjunto con ron y tabaco y un fondo de maderas como de la madera de cedro el sándalo o la madera de kachmir esto es una explosión de sensaciones que no es para todo el mundo es para personas que quieren un perfume con carácter con personalidad propia y desde luego que resulta tremendamente interesante y un conjunto explosivo el perfume de vejique de reynier luego el último porque no tengo muchísimos perfumes con esta nota pero por supuesto si tienes alguno que sea súper interesante propónnoslo te voy a ver a presentar como última propuesta un perfume de la casa cristal por fans y que en este caso se llama cannabis plant a que huele a planta de canada planta de maría directamente bueno esta casa de perfumería hace unos perfumes unos eau de parfum pero con una intensidad unos extractos súper potentes y directamente de todos estos aromas si quieres un aroma que realmente huela a lo que es la planta de maría el perfume de cristal por fans es puramente ese aroma si es lo que busca si señor pero bueno sé que algunas de estas marcas quizá las conoces quizá no te voy a dejar abajo en la cajita de descripción los nombres de los perfumes para que así puedas tener más información y por supuesto ya sabes que en el canal hemos visto muchos otros temas de aromas dentro de los perfumes sobre todo para seguir conociendo descubriendo y sabiendo más de este mundo de la perfumería espero que este vídeo te haya gustado haya sido utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós